Hola a todos, pues hoy vamos a tratar un tema de Power Query que no es que sea muy complejo, pero sí que es muy molesto que es cuando tenemos vinculado un fichero y este fichero lo tenemos que cambiar entonces normalmente pues tenemos las opciones de cambiar la ruta o de cambiarle el nombre del fichero y quedarnos con el otro pero vamos a ver una alternativa que es ir a buscar ese fichero pero con la opción de carpetas Vamos a ver primero cuál es el problema Bueno, pues seguro que os habéis encontrado en esta situación yo aquí tengo este fichero que lo estoy vinculando de un Excel externo y me está trayendo estos datos y este Excel pues lo tengo puesto en mi carpeta con el nombre fichero, tengo estas cuatro líneas que me aparecen aquí y por lo tanto es lo que veo aquí pero qué pasa que llega el nuevo mes y me vuelvo a descargar un fichero y lo pego en la misma carpeta el resultado es que me genera un nuevo fichero esta vez tiene más líneas pero me lo pone con el nombre pues entre comillas 2 entonces qué opciones tengo bueno, opción 1 sería ir aquí cambiar el nombre del fichero o ponerle una fecha de referencia y aquí pues le quito el nombre y nos quedaríamos pues que ahora cuando actualizo esta información ok, me va a buscar el nuevo nombre y como habéis visto pues esto aumenta ok, vale, pero no, no queremos hacer eso volvemos a la situación inicial tenemos aquí el fichero número 2 la segunda opción que tengo es pues me voy a la consulta hacemos editar y aquí dentro de los pasos para traer este Excel siempre está el primer paso que es ir a buscar el origen y la ruta donde está la información original me está poniendo aquí una ruta fija con el nombre del fichero yo podría ir aquí y añadirle pues 2 ok le damos a 2 y ahora cuando cerramos ya nos trae la información correspondiente pues a este nuevo fichero pero nosotros realmente lo que queremos es no tener que hacer ninguna manipulación cada mes entonces, ¿cómo podemos hacer este tipo de integración? bueno, pues lo que vamos a hacer en este caso es hacer datos obtener datos desde una carpeta aunque vayamos a subir solamente un fichero vamos a utilizar la opción de una única carpeta le damos a una única carpeta elegimos la carpeta donde vamos a ir dejando todos los ficheros que tendrán la misma estructura pero simplemente por los datos actualizados le damos a transformar datos pues aquí me aparece un listado de todos los ficheros que tenemos el fichero, el fichero 2 y lo que tengo que hacer es asegurarme que cojo siempre el último ¿cómo puedo hacerlo? bueno, básicamente aquí tengo las diferentes fechas relacionadas con el fichero puedo coger por ejemplo la última modificación y ordeno de mayor a menor de esta forma me aseguro que el último fichero pues queda en la primera línea y aquí lo que voy a hacer es precisamente conservar las filas le doy a conservar las filas, filas superiores me quedo solamente con el 1 y ahora ya puedo hacer toda la operación en la cual pues voy a abrir este fichero le doy al botoncito y ya se me genera todo el proceso de importación tabla 1 nos sale el asistente ya está incorporando los nuevos valores y ya lo tenemos aquí quitamos la primera columna que es donde nos sale el origen lo podemos mantener si queremos pero bueno, para tener la misma salida que teníamos antes con la otra consulta y ahora esta tabla nos está trayendo la información correspondiente al fichero número 2 pero con la ventaja de que está reconociendo que es el último fichero no lo está yendo a buscar por nombre ¿qué pasaría ahora por ejemplo si añadimos un tercer fichero? pues aquí tengo un tercer fichero tiene más líneas también vamos a guardarlo y vamos a hacer como si este fichero nos llegase a este directorio y ¿qué pasa ahora cuando yo actualizo esta? ya desde mi fichero ¿qué pasa? que simplemente cuando yo hago aquí y ejecuto actualizo me van a aparecer las que corresponden al último fichero que he pegado si le dedicamos nada 15 segundos a mirar cómo está estructurado el proceso ahora veremos que desde Power Query si vamos haciendo todos los pasos en origen sí que me está recogiendo los tres ficheros pero como primero ordenamos nos ponemos el que nos interesa el primero de todos y conservamos la fila superior siempre me va a coger el último que aparece bueno como habéis visto es muy sencillo poder hacer esta vinculación de ficheros que nos van cambiando y no tengamos que ir cambiando el nombre o no tengamos que ir moviendo ficheros de sitio simplemente vamos acumulando dentro de un directorio y cogemos la última versión nos ahorra un montón de tiempo y además también lo que nos permite es tener como un listado de todas las versiones que hemos tenido de ese fichero de una forma muy accesible bueno espero que os haya gustado vamos a seguir esta semana haciendo muchísimas cosas de Power Query así que nada que os animo a suscribiros a apuntaros al canal recordad que también tenemos el grupo de WhatsApp donde nos preguntamos mil cosas sobre Excel sobre Power Query sobre dudas que tenemos sobre cómo resolver ciertos problemas así que os animo a que os apuntéis y nada nos vemos en la siguiente y nada y nada que os apuntéis y nada y nada que os apuntéis que os apuntéis nos vemos en la próxima